Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, mientras eran abiertos unos libros, luego fue abierto otro, el libro de la vida, entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras, palabra de Dios. Qué tremendo que todos tus pasos, todos tus pasos están siendo contados y todo lo que tú y yo hacemos, aunque muchos bien nos escondamos para hacerlo, está siendo anotado en ese libro. Yo me pregunto, ¿cómo se cerraría el libro de esa señora? ¿Cómo se cerraría el libro de esa señora? Porque siéntete tú bendecido, porque tú todavía tienes la chance, tú todavía tienes la oportunidad de luchar por tu salvación, porque cuando estés en el otro mundo vas a depender de alguien más, no de ti mismo. Oye hermano, hay iglesia militante que somos nosotros, que estamos luchando todavía por la salvación, que tenemos todavía la oportunidad de luchar para salvar nuestra alma, para irnos al cielo, para irnos a la promesa de Dios que es la vida eterna. Pero está la iglesia purgante que está en el purgatorio, esta iglesia depende de tus oraciones y ellos ya no pueden hacer nada ahí, ya no, ya no. Ellos dependen de la misericordia de otras personas que rezan los árboles, que les hacen misas porque ellos sí quieren, claro que van a ver a Dios porque esos ya están salvados, pero tienen que purgar su alma para ir al cielo. Y la otra iglesia, es la iglesia triunfante de los santos, la que ya están en cielo, la que ya ganó su salvación, los santos, los padres, las personas que han tenido también del purgatorio por nuestras oraciones. Gloria al Señor. Pero, ya quiero decir con esto, querido hermano, que tú y yo debemos tener en cuenta que todo lo que tú y yo hacemos en esta vida va a ser tomado en cuenta cuando sea el día de nuestra, de nuestra iglesia y alguien tiene que acusarnos. Y debemos tener cuidado, amén, porque tú y yo debemos de tener siempre cuidado de cómo tratar nuestra familia. Se leyó en el libro de la primera carta de los Corintios, el domingo pasado, donde habla de que permanecen tres cosas, la fe, la esperanza y el amor. ¿Cuál es de las tres cosas que permanecen? La fe, la esperanza y el amor. Como dice, el amarnos de todas esas es el amor. El amor nunca pasará. El amor nunca le va a existir, porque el amor es Dios. Dice la primera carta de Juan, capítulo 4, dice Dios es amor. ¿Cierto? Entonces Dios todo el tiempo quiere amarnos. Dios quiere nuestra salvación. Pero la fe, la esperanza y el amor van de la mano. Porque si tú esperas que suceda un milagro en tu vida, tú tienes que tener fe y esperas que ese milagro pase. Si tú esperas que tu esposa cambie, que tu esposa vuelva a pedir, que tu esposa sea como tú quieres que sea para tu bendición, tú tienes que tener la esperanza de que eso va a pasar. Si tú quieres que tu hijo deje las drogas, que tu hijo cambie, que tu hijo sea un hijo de bendición, que tú te sientas orgulloso de él, que no te sientas preocupado cuando salen las noches, tú tienes que tener la fe y tienes que esperar que eso va a suceder. Pero, tienes que hacerlo practicando el amor. El amor va de la mano, por eso. Amén. Porque si usted se pone a discutir con ese joven, si usted no le busca la manera de llegarle al corazón de ese joven, el joven este se va a poner en su contra y este joven, en vez de que usted lo bendiga, ese joven se va a echar en su contra y no lo va a respetar. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, dice, sean astutos como las serpientes, pero masos como las palomas. Y yo, si yo quiero que mi espantimono esté bien, yo tengo que ser inteligente. Yo tengo que poner una balanza, fíjate. Por ejemplo, mi esposa no pudo venir hoy, gracias a Dios, porque tengo que comentar esto. Si no, me regancha. Cuando yo discuto un poquito con mi esposa por alguna cosa, ¿qué pasó? Yo cuando, en el momento que estoy en ese conflicto, yo tengo que ver y sacar conclusiones mientras estoy hablando con ella, ¿qué decisión tomar? Y analizo yo, ¿qué resultado le va a dar a tal situación que yo voy a responder? Yo analizo. Porque el Señor nos pone nuestra inteligencia en nuestro corazón, ¿cierto o no? Yo la amo y yo la quiero, pero también tengo que ser inteligente. Y muchas veces, ese es el verdadero amor. El amor es que tú te vas a dar completamente. El amor es el que te va a doler. Muchas veces te vas a tener que humillar. Pero tú tienes que mantener unido el patrimonio. Porque una vez me decía un varón, en una comunidad lejos de aquí, me decía, hermano, me decía, pero si yo tenía la razón, mi esposa es la que estaba fallando. Yo tenía la razón y la mandé por ahí a la chivimoya, la muchacha esa, la mandé por ahí a la bolada. Cuando usted ya sabe, me decía, hermano, sí, usted tiene la razón, pero no tiene a su esposa. Tú tenías la razón, varón y mujer de Dios, pero no tienes a tu hijo. Usted puede tener la razón, mi hermano, pero no tienes a ser con usted al que puede cuidar si está con usted. Porque si se va, usted no va a cuidar de todo. Yo analizo esos costos. Analizo cuál es el costo, el costo financiero de no tener a mi esposa. Cuál es el costo sentimental. Y cuál es el costo espiritual que yo puedo perder o que puedo ganar. Yo analizo, yo tengo que ser inteligente. Dice la palabra de Dios, serán astutos como serpiente, pero mansos como paloma. Fíjese que te digo. Y ahorita mismo te voy a compartir tres principios que me gustó una vez que hice un predicador. Y el primer principio es el siguiente. El principio del intercambio. ¿Cuál es el primero? Del intercambio. El intercambio es decir, en lugar yo de poner en su lugar a esa mujer o a ese varón, en lugar yo de poner en su lugar a ese compañero del trabajo y yo me voy a poner en su lugar. ¿Qué es lo que hay en ese corazón de ese varón? ¿Qué es lo que hay en ese corazón de esa mujer? ¿En qué días estamos? Porque muchas veces las mujeres se ponen de mal humor y también están de buenas porque ellas tienen las amores diferentes a los varones. La mujer vive de cariño, vive de aprecio, vive de ternura y el hombre es diferente. El hombre es más de visión, más de tacto. Los hombres somos diferentes, somos más rudos. Era una mujer. Tenemos que llevarle flores. No importa que nos cueste, pero es más costoso que la mujer se vaya un día. ¿Cierto o no, marrón? ¿Cierto o no? ¿Eh? Bendito sea Dios. ¿Cómo dice? Bendito sea Dios. Pero yo a veces cuando veo que la situación ya está grave y yo pongo un café de meter aquí en mi esposa, les pongo un florero que le gusta mi esposa y se lo llevo. Y entro a la casa, por ahí, le toco a la puerta a mis hijos y le digo, venga, 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 venga. Y a mí me dicen mis tres hijos que son mis cómplices, ¿verdad? Mis tres hijos son mis cómplices. Venga, 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 escondes aquí de garage. Le digo, mire, tú agarras el florero y tú agarras este bonito peluche y vamos a estar cantándolo en el peluche. Ok, 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 ok. Son mis cómplices. Y él voy y tú llego y yo. Que Dios te da igual que Dios te guarde para ti eternamente. Pues me ha de separar de mí solo la muerte. Hoy sigo enamorado de ti y mi linda esposa. Y los niños, ¡eh! Y le digo, entonces, entonces. Mi esposa empieza. Bueno, pero esta es la última oportunidad que te doy, ¿eh? Denle fuerte a todos los señores. ¡Bienvenido a ser querido! Dice la palabra de Dios, hermanos. Estén siempre gozosos en la primera carta de los Corintios. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar y no apaguen el fuego del Espíritu. Tú y yo debemos de hacer reflejo de alegría porque tú y yo sentimos un Dios vivo. Un Dios de poder. Un Dios que puede hacer milagros en tu vida. Un Dios que si tú le pides algo te lo concede porque Dios es amor. Oye, de todo lo que tenemos que hacer es que una vez recuerdo que estábamos en un curso bíblico. Mi hermano Leonardo y yo. Este puede ser un chico que está ahí tan guapo como yo. Estábamos en un curso bíblico. Entonces, en la Universidad de Oliva, te recuerdas, estábamos ahí. Entonces, yo me hice para atrás en la silla así. Pero me empujé tan fuerte que me caí escondido. ¡Ah! Se me dio la espalda así bien ridículamente. Entonces, habíamos ahí como doce compañeros que estábamos haciendo ese estudio. Y mi hermano fue el único que se rió. No aguantó la risa. Y mi compadre que estaba junto a él. Mi compadre en la voz, ustedes lo conocen. Mi compadre en la voz que ha venido a predicarles a ustedes aquí. Estaba junto a él. Mi compadre en la voz, como me tiene respeto, se estaba aguantando. Yo le veía la cara y veía que se estaba ardiendo por dentro. Entonces, cuando veo que mi hermano no aguantó la risa de calo, mi compadre también se arreó. Y yo me empecé a reír. Y digo, no, que me enoje. Ya que todos están ardiendo por dentro. Ya viste todo. Ya le experimenté esa dió. Ya vieron que me caí. Pero hermano, es que ese es el motivo de nuestra predicación. Es que tú te sientas.